Gracias. Lo que vamos a hacer ahora es tener una conversación con Rubén, como lo habíamos platicado al inicio y creo que también tuvo mucho que ver con las dudas que se presentaron en la exposición de TARA, es saber cómo realmente puede esto ser ejecutado y de qué manera acceder a los beneficios de una estructura holocrática. Entonces la idea es tener un espacio en donde Rubén pueda compartir su experiencia, sobre todo lo que tiene que ver con los primeros pasos que él haya elegido implementar para poder lograr tener una organización como la que tiene hoy en día, operando en diferentes países desde hace ya varios años. Entonces Rubén, ¿puedes escuchar también? Gracias. Gracias. ? ¿Puedes escuchar también? ¿Puedes escuchar también? ¿Puedes ser un evangelista de la holocresa? ¿Puedes ser un evangelista de la holocresa? ¿Por qué quieres hacer el tiempo de trabajar y compartir con los personas en México o en el Atlántico? ¿Puedes compartir la holocresa? ¿Puedes estar en el momento en la holocresa? ¿Puedes estar en el momento? No, por supuesto, nos han escuchado. ¿Puedes estar en el momento en la holocresa? Vamos a hablar de otra manera. Hemos usado la holocresa por más de seis años, y nos hemos explicado cómo hacemos. No importa si el resto de los demás usamos, solo me gusta usarla en mi compañía, porque funciona muy bien, y estoy feliz de contar a otros cómo funciona porque funciona para nosotros y por supuesto tengo un mayor, quizás no un problema, pero un poco más procesado que es una buena idea porque funciona para nosotros y creo que nos hace mucha gente más productiva y más feliz si operas en un sistema como este y no hay que tener más claridad y más seguro y eso sería la razón, pero yo me preocupa de mi propia empresa y no tanto de todo lo que me gusta pero creo que la gente va a ser una empresa como este Gracias, ¿podrías compartir con nosotros sobre tu empresa primero y luego el proceso de introducir Holacracy fue la primera introducción de Holacracy fue la primera introducción de Holacracy con la empresa que fue nacido o decidiste cambiar de lo que estabas haciendo a Holacracy Gracias. 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 Ruben, going back to your own experience. What were the hurdles or if there were any challenges that you can share with us regarding your own experience of implementing or installing, so to speak, Holacracy in your company? Yep. So going back to your own company, could you share with us what were the challenges that you guys faced during the implementation of Holacracy? Right. Yeah. So one thing you heard already from my six personal companies is don't really need much room for doubt. So we said, you know, we're going to try this and if it works, we will keep doing it. And that created doubt on people. Some people like it right away, so that's what it is, for example. I love you. I wish my哥国-local corridor has advanced insider�� soldier competition in donde for this idea to get patrol. I mean, you know, we had to trap you after that process. And you've started off the date that we could share all people with communism. I mean, and we're catching up now for the time and to баб kalupbi, nawet when I want your Look, I'm really excited to just visit us for a couple of them, Chris, things like, Gracias. 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 Thanks, Ruben. I'm going to take one minute to just sort of translate to the audience here. Básicamente lo que nos dice Ruben es que le pregunté cuáles eran los principales desafíos que había enfrentado a la hora de implementar la holocracia, o la cracia, o la cracia, no, holocracia, y me dice que básicamente son tres desafíos que él vio y que son otros aprendizajes, y el primero tiene que ver con que el sistema cuando se implanta, hay que implantarlo con claridad y decisión. Esto genera que haya la oportunidad de personas que quieran o no permanecer en el sistema, y de hecho en su organización algunos decidieron irse, porque no necesariamente el hecho de que el sistema se implante significa que las personas quieran trabajar en él. El segundo aprendizaje tiene que ver con el sistema, sobre todo los sistemas desde el punto de vista no del sistema organizacional, sino del sistema que soporta el proceso, y en este caso GlassFrog, que es el sistema que tiene Holocacy One, que nos platicó Tara hace un momento, es un sistema que permite clarificar roles, dominios, responsabilidades y toda la gobernanza, y todos tienen acceso a ese sistema para poder entrar y consultar. Entonces, él dice, el sistema es muy importante y sugiere obviamente un sistema como GlassFrog. Y el tercer aprendizaje que comparte Rubén, tiene que ver con esto de que… I actually forgot the third one, I'll remember myself later, so let's go back to you Rubén, and if I remember what you told me with the third thing, I'll come back. There was three things. But going back to your own company, Rubén, from our perspective, developmentally speaking, developmentally speaking, people in the organization, that was one question that was asked to Tara, developmentally speaking, people need to show off from a better place to take on this process, meaning, first off, power distribution within the company. So, before being part of, before having Holocacy, I might have been the CEO as yourself, or probably the manager, the marketing manager, and I had that place in the organization. And now, after Holocacy being implemented, I'm now owner of a domain, but my role might change within a day, as you shared with us, as Tara shared with us. And from a conventional perspective, so again, I'm the marketing manager, I work my way up to the marketing manager position, from that perspective it can also be felt as a threat. And what I'm concerned about with is your experience of, do people need to be more emotional, intelligent, prepared? Do you, what were the struggles around people not being, I mean, challenging questions, challenging positions, challenging power, what's your take on that? Is it difficult to do that? So, if Mr. I understand the question, is it something about, let's say, people's skill sets and abilities versus if they can operate well in Holocacy? Yes, but most, yeah, yeah, exactly. But mainly, I'm not concerned about, if I'm a marketing manager, I know how to manage, how to do marketing, so that's skill set. But there's a different skill set that needs to be developed for me to let go of my position, get engaged, honor the constitution, being able to bring tensions to the group. And that skill set has nothing to do with my marketing managing skill sets, but rather more human, social interaction skill sets. And that's what I'm concerned about. I think everybody is certainly able to manage themselves. There are a lot of things to learn and to move on, especially on the responses about what it's wanting to be, and because there is no manager to do that for you, to feel that for you. But let's say people have a very limited role with very limited accountability. At my company, the smallest role with the most sinister people are people in the call center. The people in the call center know very well how to do calls and how to sort of execute those accountability, how to energize those. And if you give them the right tools and a little bit of training, they will be able to voice their opinion and even change the governance record, change their own roles, change processes, where they mismatch their vision on reality. So even though managers will be replaced by a system party and also partially by people managing themselves, I found that people are very able to, let's say, manage their own roles and manage their own priorities, given the right tools. And not everybody has to be very good at strategy and at metrics and stuff like that. It definitely helps. But if you are not so good at that, then it's great to just execute your role and have ownership about that. People in general can have that ownership and also want to have that ownership. I mean, that's something that are also close by this. But people want to contribute and they also can in whatever role they have. If you give them the role, then apparently it's just to do that role. And then you can also trust them to have an opinion about it. Otherwise, you should not give them the role anyway. So I hope that that's there for everything. But nonetheless, like I said, it really helps to train them and to give them tools to make it easier and to get them coaching as well. But this is the same in any company. If you have a company without a lot of people, you also have to teach people how the company works. It's teaching the tools, et cetera, et cetera. I don't think it's an expert investment. It's just an investment in the business. And I hope that's where I thought it was too far to get the question. Not really. Thank you. It actually clarified, but it actually also remembered me, the third point that I forgot. Now I remember that I want to share with my colleagues here in Mexico in Spanish. For one second. La otra parte que se me olvidó decir es que él propone que es súper importante tener las herramientas y el acompañamiento para poder implementar holocracia. Fue la tercera cosa que se me olvidó que dijo que es fundamental porque una característica de la holocracia, como se pone en la Constitución y el poder se pasa a la Constitución o al todos, es que tiene que haber alguien de fuera que te ayude a responder frente a los desafíos que eso representa y que no está implicado en el sistema. Si yo estoy implicado en el sistema y ahora dejo de ser gerente de marketing, que es el ejemplo que ponía yo ahora, y ahora mi rol es el rol, por ejemplo, el propósito sería asegurarme que la marca es percibida como una marca querida, por poner un ejemplo, pero ya perdí yo la jerarquía como director de mercadotecnia. En algún momento en la interacción puede ser que me enfrente a situaciones en las que no sé cómo manejar y un facilitador de fuera puede ayudarme a usar el marco de referencia para poder solucionar esos desafíos. Y ahora que le pregunté a Rubén, Rubén lo que decía es que las personas… Yo le pregunté que si tenía… se requerían habilidades especiales y un poco regresó a decir que en realidad las habilidades técnicas, digamos, y él dice que en su organización el call center, los empleados de call center, lo pone como ejemplo, tienen la habilidad para resolver los desafíos del rol, de su rol en el call center, pero tienen también el acceso a cuando ellos sienten que hay que algo que modificar en el rol, pueden levantar la mano y tienen derecho a modificar el rol. Y esto es muy, muy importante, muy interesante, porque como dice Rubén, hay una necesidad o hay un impulso en todos nosotros de querer contribuir a la organización. Y lo que Rubén descubrió, descubre a la hora de implementar holocracia en su organización, es que las personas quieren contribuir pero no tienen el canal para contribuir, no tienen el proceso para contribuir y un poco su experiencia es cuando pones el sistema y tú permites que el sistema esté diseñado para que la gente contribuya, la gente contribuye y se hace responsable y mejora de alguna manera su rol. So, going back to you, Rubén, sorry for the, but we have people on the webcast that are not seeing you in the webcast, so I need to translate for them. So, let me go back to you, Rubén, for a second and ask you, is there any, any, one of the challenges in our world, disruption being the challenge for businesses right now, 45% of the CEOs of the world are not being able, have declared, the Fortune 2000 companies have declared that complexity is perhaps the largest issue they have, the largest, the most important, significant problems they're facing have to do with complexity and disruption and how the world is moving. We are in this very crazy world right now. So, I have a question for you. How do you see holocracia playing in being effective as a company in dealing with complexity, as well as being effective in disrupting business models, client offerings, bringing value to the world? How do you see holocracia as opposed to conventional companies being able to do that, to accomplish that? Is there a difference, or how does, how does it compare to in dealing with complexity in the world, and the need to be effective in, 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 in all the challenges that the disruption, disruption is bringing to us? Yeah, I think I got it, most of it, and the issue is, of course, you know, like VUCA is my term for that, there's more volatility in the world, more change over time, and change is also going faster, and so you need a system, no matter what system it is, that can adapt to change, and the problem is you cannot predict this change, of course, even though many people think they can, but in practice they can't, and that's why they do reorganizations every two years, or work at this company. So that as you predict the future, and then you find out that prediction wasn't good, it happened over and over again. So why I think you need a system like holocracia, is to be able to adapt quickly, and you need more than just the people at the top for that, because if information has to travel from the bottom to the top, it just takes too long. So you need a system where everybody is a sensor for attention, as we call it, so everybody has their eyes out for things that need to be impacting the organization. And if they don't, if they see the attention, but they cannot process it, they cannot make great solutions for it, or be tested for it, as we would like more, you don't want to think of or design a solution, you want to test a solution to see if it works in the real world as well, and then quickly improve on the test as well. And for that, you need a system. So sometimes I describe holocracia as a system that allows you to safely be a firm on how to remodel your organization. And I think that is the only possible response to the fact that the world is changing faster. And then there's a little sort of bonus there. People who are coming into the marketplace now, into the, let's say, employability age now, they don't want someone else to tell them what to do all the time, because they want to be involved in their own career, and their own project, and their own sort of work. And so those people, you need those people, of course, for this changing world. All HR and people and CEOs will agree to that. Like, we need young people. Young people are not coming if you are going to manage themselves down. So it's simply put, you know, you need those people, and those people don't want to be managed. So you need a different system where they feel more at home to fix more with their view of how the world works. So I don't think you have a choice in that regard, but we'll see. Probably the companies who are less agile will simply disappear. It's not a matter of everybody adopting it, it's just a matter of the old ones disappearing, but because that's what something you need, they tend to disappear after this year's next step. Thank you, Ruben. Just, again, one minute so I can translate the main idea. La idea principal, le pregunté a Ruben acerca de cómo el mundo está cambiando y la complejidad y la disrupción y cómo las empresas hoy estamos buscando reorganizarnos para poder responder a la complejidad. Y lo que dice Ruben, lo que contesta Ruben es que precisamente holocracia lo que permite es tener un sistema en el cual, en lugar de que el CEO o los vicepresidentes o algunas personas en la organización sean las que puedan sentir los cambios y responder, ahora resulta que con holocracia, todos los colaboradores de la organización tienen la posibilidad de compartir lo que sienten y poder proponer maneras de responder a lo que están sintiendo de cambio en el ambiente. Entonces, como si vamos en un barco navegando y se siente que va a cambiar el clima, no nomás dependemos del capitán para que diga, sino que si alguien más siente puede levantar la mano y el sistema está diseñado para que todos puedan, para que la persona que responde, la información llegue a toda la organización y se pueda mover la organización. Entonces, es un sistema que permite responder a la complejidad y a la disrupción muy rápido. Y a la vez también, dice Ruben, y es súper importante dos temas que nosotros vemos constantemente, como desafíos en las organizaciones. Uno, la agilidad, agility, la agilidad que hoy es el tema, todas las organizaciones están tratando de adoptar agility o agilidad para poder responder mucho más rápido a los cambios. La holocracia es per se un sistema de agilidad. Y lo segundo, pero más que creo que es súper interesante, es que todas las organizaciones hoy queremos retener a talento joven, queremos atraer y retener a talento joven. Los millennials y los centennials y los whatever millennials que vienen. Y todas estas organizaciones convencionales de managers de jerarquía no están siendo efectivos en atraer ese talento. Y lo que dice Ruben es, una o dos, o las empresas cambian para poder atraer ese talento o ese talento no va a llegar. Y ese es el talento que está cambiando el mundo y que está atraiendo la innovación. Entonces, holocracia es un sistema que permite, como no es un sistema donde la gente le dice lo que tiene que hacer, sino la gente hace lo que quiere hacer en ese rol, lo que siente que es lo que hay que hacer en ese rol, ese es exactamente el pedido que tienen los jóvenes de hoy. No me vengas a decir qué hacer, dime de qué soy responsable y déjame hacerlo. Y eso es exactamente lo que hace, holocracia. Sorry for the long translation, Ruben. So, they're telling me that we have one more minute, so I want to ask one last question, Ruben. If a company would like to approach holocracia, you said basically get help. I've met Brian and the holocracia organization within what we call the Conscious Capitalist Movement, so companies becoming more conscious in the world. And there's something going on. There's a lot of companies trying to become more conscious in many ways, not only in the whole conscious spectrum, so to speak. The Reinvented Organizations book and, you know, all that just were developmentally moving. So, if a company wants to approach holocracia, as obviously one go to holocracia one would be, a first approach, because these guys are the guys who know how to do this. But do you think that it is important that CEOs or founders or people who are champions such as yourself spread the word in the world? So, how do you see this moving forward? Not only because your company is going to be a success, but also spreading the word that we need to move forward, because holocracia can impact the world in many ways, not only your company. How do you see that coming in the next years? Was there any question? How do I see a lot to spread across other organizations? Yeah, and the world. See, yes. Yeah, well, first of all, I don't care what you said. If you don't do it, you'll disappear. That's what I think. That's what I really do. And you see this already, you know, the fact that I'm speaking to you is the thing already. So, it will go automatically. There's no need to push it, per se, because the world just demands this agility that we all agree on. The question is, how do you address this agility? And you see many companies experimenting with forms of self-managing. And the, I would say, easiest way to start with self-managing is by adopting something that works already. You know, the open source movement has been going since, whatever, 16, open source software, for a very good reason. And it powers, you know, most computers and most mobile phones. Because you need to use the same, let's say, the wheel. You need to use the operating system. And because of the internet and because of computing power and because everybody uses mobile devices, et cetera, it's now possible to adopt a system that already works and then take it from there. And that's what all the special companies do with big parts of their business. You see it in the auto industry where they adopt the same platform for the car and they adopt the same battery structure. You know, that's just a faster way of doing it. So, I think this will happen automatically, actually. And if you are in a company where they don't believe this yet, then you have two options. You know, you need to lead to another company, which then you can do, or I can show that it's a better way. But you indeed need buy-in from the senior people. And not just buy-in where they say, oh, you are allowed to experiment, but a bit more. You know, where they also want to support your experiment. They don't have to understand it too, but they really want to support it and give you the space for it. Otherwise, you will just get stuck with them. And that's what happens with most companies that do self-management. Either they have no system and no help and they just throw around until they realize it's getting too expensive because they're just a system man. Or they do it right, but senior management is not involved until they, because they don't know how to operate. And they're certain by it, which is justified that they're part of their job as a system individual. And so that's my, I used to be a tough reason on it. But it will sort itself out. Le pregunté a Rubén que qué, again I'm going to translate Rubén just for a second, le pregunté a Rubén que qué, si era importante que el concepto de holocracia y de autogestión salga por el mundo y lo compartamos más, y su respuesta me pareció extraordinaria y es, me da lo mismo. No me importa porque las empresas que no evolucionemos a la autogestión van a desaparecer. Y dice con toda claridad, si tú trabajas en una empresa que no tiene claro que necesitamos movemos a la autogestión, tienes dos opciones, irte o intentar que entiendan que es de esta manera. Y me parece increíble esto porque en realidad, porque es un sistema, el mundo y las organizaciones y la economía es un sistema que se autorregula. Lo que está expresándonos Rubén es que la autorregulación del sistema hace necesario que pasemos a este nivel. Entonces, va a pasar, va a ser necesario. El tema es cuando lo empieza a adoptar cada quien. Pero el mundo ya hoy está pidiendo agilidad, está pidiendo, la única manera hoy de competir en las organizaciones, está clarísimo, es con agilidad. Las grandes organizaciones, es como un barco que hay que cambiar el rumbo y se tarda mucho en cambiar el rumbo. Entonces, lo que él dice es, esto ya es necesario, la disrupción, etcétera, ya es necesario. ¿Va a pasar? La pregunta es, ¿tú quieres hacer que pase en tu organización? Búscalo, o vete a una organización donde pase, porque esa es la que va a sobrevivir. Entonces, Rubén, primero de todo, quiero agradecer a ti, y tenemos que parar ahora, porque tenemos que tener una Q&A aquí. Primero, quiero agradecer tu tiempo, y gracias por estar aquí con nosotros. Segundo, quiero agradecer tu claridad y integridad, y la manera que dices, chicos, si lo haces o no, es tu decisión. Yo me he elegido hacerla porque esa es la forma de que el mundo va a pasar. Así que gracias por eso, eso es muy razonable. Y, bueno, gracias por México. Hay muchos, hay un montón de aquí, no, 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 hay un montón de aquí, hay un montón de aquí en Estados Unidos. Así que espero verlos de nuevo, y gracias por tu tiempo y compartir con nosotros. Gracias por las preguntas, es muy malo sobre la conexión, pero voy a agregar, que sea libre, para que alguien que se aconsequenme, que sea libre, 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 pero siempre quiero hablar sobre temas relacionados, Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. 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 Bueno, vamos a comenzar la última parte de la sesión. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, los que están con nosotros y a la gente que está en el webinar también. Estoy aquí con Tara, hemos tenido una sesión donde Tara introdujo como representante de Holocracy One, que es la empresa que diseñó este modelo y que implementa este modelo, y después nos dio una plática acerca de eso, luego platicamos con Rubén, un CEO en Holanda, que ahora Tara nos va a platicar un poquito acerca de su empresa, porque no quise utilizar el tiempo para que nos diera una descripción de la empresa, sino más para que nos platicara su implementación. Se está metiendo un audio de música ahí en la consola, no sé… Está en esta televisión. So, Tara. Sí, antes de que empecemos, quisiera decir algunas palabras sobre la empresa de Rubén. Quisiera darles un blog por haber participado con nosotros. Y Springist es, creo que son la plataforma de aprendizaje europea. Así que son un agregador de todos los tipos de cursos, también pueden encontrar cursos online, pueden verlos online. Again, they started with three people, they've expanded to 50. They started in Holland and the Netherlands. They've expanded to Germany and the UK, if I'm not mistaken. And I know that part of what attracted them to Holacracy is that learning is a principal value for Rubén as a person, and learning is a principal value for Springist as a company. So, Springist, yeah. So, from the beginning, you know, I think Rubén was, I'm putting words into his mouth, but from what I understand, he was seeking to create a learning organization. And that's part of, I think, what makes Holacracy meaningful to him. So, if you get a chance, check out Springist. Thank you, Tara. Vamos a abrir un espacio para preguntas acerca del modelo. Tara es consultora de Holacracy y Tara trabaja en la organización para ayudar a otras organizaciones a implementarlo. Entonces, ahora es el momento de preguntar, ahora sí que las tuercas y los bots, ¿no?, de cómo se implementa esto. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera comenzar? Muy buena presentación, Tara, muchas gracias. Algunas preguntas. Esto inicia en el 2001, ¿entendí bien? Sí. Muy bien. ¿Y? Sí. ¿A la fecha cuántas empresas aproximadamente lo tienen implementado? ¿O sea, son más de 100, son más de 1,000? Un pepe. Bueno, no sabemos, no tenemos un número exacto. Y esto es porque hay muchos que optan por hacer un approach DIY, que trabajan con coches que no están realmente dentro de nuestra red. Hay algunos que van certificando en Holacracy y después no tenemos noticia de todas las empresas que ayudan. Pero sí tenemos algunos datos que nos permite como deducir. Nosotros también tenemos, estamos dueños de este software line, GlassFrog, y nosotros tenemos más o menos 600 organizaciones trabajando con Holacracy. Y hay otros competidores en el mercado, así que nosotros suponemos que realmente la cantidad es doble de lo que tenemos dentro de GlassFrog, así que 1,200 más o menos. Ok. Última pregunta complementando. Estas 1,200, 1,500 empresas principalmente son europeas, son americanas, son latinoamericanas, son asiáticas. Yo, para ti, una idea, en el mundo, ¿dónde están? El balance de las empresas va cambiando cada año, pero el interés yo creo que nació primero en Holanda. Yo creo que ese es un tema que tiene que ver con la cultura de Holanda, que es muy, tiene un, no sé si conoces, power distance, esta medida. Ellos tienen como un nivel muy bajo de power distance, así que para ellos realmente es natural este approach. Y ahora, la cantidad de empresas que hay en Holanda usando Holacracy es mucho. En Europa, sí hay mucho interés, en Alemania, Austria, otras áreas de Europa. Está creciendo ahora, nosotros tenemos un provider basado en China, otro en India, en Francia. Bueno, ahora está, it's expanding, pero más que todo, hay mucho más interés en Europa y después en los Estados Unidos y después en el resto del mundo. De nada. Eso corresponde mucho también como con los estadios de desarrollo, porque Europa, por supuesto que en el tema de poder tiene otra perspectiva completamente la que tenemos en la parte progresiva de Estados Unidos y muy diferente a la que tenemos culturalmente, evidentemente, en los países latinos y en México en concreto. Entonces, es un desarrollo, digamos, que corresponde. Hay una pregunta de las personas que nos están acompañando en el webinar y la pregunta es, la pregunta tiene que ver con cómo puedo implementar Holacracy, Holacracy, en un ejercicio de prueba. Y yo quiero reforzar esto. Nosotros, muchos de aquí, nosotros trabajamos con empresas grandes y se ve imposible prácticamente entrar con Holacracy de un día para otro, pero sí se podría implementar en alguna unidad, en algún pequeño negocio, en alguna subsidiaria, en alguna unidad de negocio. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con una organización que va a empezar a ser una unidad de innovación. Podríamos sacarlo de la organización y hacer un prototipo ahí. ¿Qué experiencias tienen y cómo funcionaría empezar con un prototipo? Sí puede funcionar y sí tiene sus problemas. Cuando estamos trabajando con empresas que quisieran como empezar con un pilot o algo así, sí se puede hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos la recomendación que empiezan o con el círculo que abarca todo lo demás, porque esto, nuestro enfoque siempre es entrenar gente que después van a capacitar a su gente, ¿verdad? Es muy importante, como Rubén dijo, que los líderes están como bought in al concepto. Si no, ellos realmente pueden arruinar el experimento, porque si ellos tratan de usar sus hábitos antiguos de control, etcétera, esto sí puede afectar. Entonces, esto sería uno. La otra opción es buscar un departamento que es relativamente independiente del resto de la organización y empezar de allí, porque ellos pueden hacer su experimento en su esquina y nadie realmente va a intervenir. Los problemas que trae es que este equipo, donde sea una organización, va a tener que hacer un poco de traducción. El método que van a usar dentro de su equipo va a ser diferente que cuando están interactuando con los que están fuera. Así que esto sí está difícil, pero se puede hacer. Y algún ejemplo, yo creo que Washington, Wattek, si buscan como Washington State Technology, bueno, después le, pero si buscan Wattek, ellos eran un departamento del gobierno en Washington State, y hicieron un experimento muy deliberado para ver cuáles son los resultados. Hicieron como A-B testing con Holacracy. Sí vieron resultados muy buenos en general. Un researcher de Harvard no, hasta ahora no lo ha publicado los resultados, pero vamos a ver los resultados en el espacio de uno o dos años. Pero sí, con ellos, lograron hacerlo como parte de la organización y dieron buenos resultados. Bien, gracias. Paso para acá, parece que hay alguna pregunta aquí, si no regreso al web, allá, Miguel. Parecería que cambiara, en español es holo o holacracia. Bueno, voy a clarificar eso. Holacracia, 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 con A, es la marca y el diseño de Brian y de su equipo. Genéricamente, holocracia se refiere a holones, que es los círculos que suben al siguiente nivel. Entonces, desde el punto de vista developmental, la holocracia es un estadio de desarrollo. Pero holacracia es la aplicación de eso a la organización y es lo que hizo Brian súper bien. Bueno, moverse a fuerza implica un cambio de cultura y de valores. ¿Por dónde enfrentas? Cuando quieres implementar esto, lo enfrentas por… ¿Cuál es la zanahoria? ¿Es atracción de talento? ¿Es no tenemos otra opción si queremos estar aquí en los siguientes 20 años? ¿Es hay claros resultados del negocio? ¿Hay un tema ahí? ¿O es que queremos cambiar de cultura por esta razón? Bueno, yo creo que esto depende totalmente del contexto individual del negocio. En el caso de Rubén, yo sé que lo que él me ha dicho es que él quería crecer su empresa y no quería perder la cultura que tenía, ¿verdad? Tenía una cultura de un startup. Y él realmente se lo encontró en este punto de inflexión, donde se dio cuenta que, bueno, necesitamos más estructura si queremos seguir creciendo. Pero no quiero perder mi cultura de startup. Esto es algo que escuchamos con frecuencia de empresas de cierto tamaño, entre 3 a 30 empleados, más o menos. También vemos que hay muchas empresas que, en general, están yendo bien. No es que tienen un problema fijo que quieren solucionar, pero quieren, se sienten que su estructura está limitando su capacidad de crecer. Esto es algo que escuchamos con frecuencia. En términos de los resultados, hay tantos factores que pueden afectar los resultados de un negocio. Así que realmente, en algunos casos, sí, realmente ayuda a empresas a aumentar ciertos key indicators. Y en otros casos, no, porque pasan por otros factores. No sé si esto realmente responde a su pregunta o si hay más. ¿Sí? Ok. Hay una pregunta del website, del webcast. ¿Qué tipo de personas o qué cualidades encuentras que tienen las personas que quieren implementar Holacracy? Ok. Bueno, voy a hablar de los CEOs, porque ellos son los que tienen el poder de hacer el cambio. Y son los más importantes en este sentido. Y ellos son realmente como visionaries, ¿verdad? O han tenido una experiencia mala con la jerarquía tradicional, que ellos dijeron, no quiero trabajar así, no quiero tener este nivel de control entre, I don't want to have this level of control over my people. No quiero tener este tipo de relaciones con mi gente. Creo que tiene que ser una mejor manera. Así que ellos realmente son optimistas, siempre buscando hacer un cambio, experimentales. En general, vemos que hay muchos que están interesados en estos movimientos de conciencia. Buscamos muchos… vemos mucho interés en las comunidades de conscious capitalism, por ejemplo. ¿Developamente gente que se interesa en su desarrollo? Sí, sí. ¿Developamente speaking? Definitivamente, definitivamente. Yo quiero construir un poquito sobre ese tema y seguir un poco sobre ese tema. Cuando se implementa holocracia en una organización, bueno, es paradójico que el poder se requiere para redistribuir el poder. Sistémicamente hablando, quien tiene el poder es el que puede mover el cambio para soltar el poder, por ponerlo de alguna manera. Y en México vivimos ahorita un momento súper interesante porque tenemos un gobierno con poca capacidad de establecer diálogo con la comunidad empresarial. limitado un poco para… y tenemos una comunidad empresarial con poca capacidad para establecer diálogo con este gobierno. Y ahí estamos atorados. Y me llamó la atención que dijiste que holocracia se ha implementado también en organizaciones gubernamentales. ¿Puedes compartir un poco más sobre eso? Ya, yo creo que hemos visto, para mí lo interesante es que yo creo que hemos visto más interés de estos departamentos. También hay varios departamentos en el gobierno de Dubai que lo van implementando y otros que están en el proceso de adoptar. Y yo creo que, bueno, esto es mi hipótesis, mi teoría, pero que tiene que ver con el nivel de burocracia que ellos tienen que aguantar. Y realmente ellos se sientan esta tensión de la estructura más que en otras organizaciones, ¿verdad? La tensión es más alta. Y si uno, por ejemplo, en Wattec, había un líder, un visionary líder, que realmente vio que tal vez hay otra manera y él encontró una manera ingenio de vender la idea a sus superiores, que era, hagamos un experimento y vemos si eso nos ayuda a traer más talento. Vieron que sí, pero haciéndolo como experimento, ellos podrían hacer lo que querían por un periodo de tiempo y estar como insulated de los cambios del gobierno y las críticas, etc. No sé cómo va el problema con los departamentos del gobierno, que también son vulnerables a los cambios de los líderes, los cambios de los partidos políticos. Y yo sé que es un líder desde ese entonces. Ha salido de su departamento porque está trabajando ahora como consultor con nosotros. Y no sé, no le he preguntado cómo va en Wattec ahora, pero tengo la sensación que con este cambio de leadership, porque esto es otra cosa, depende del leadership. En nuestra empresa, nosotros hemos, esto es como otro tema, pero nosotros hemos cambiado los agreements y nuestro estatus como corporación para decir que no se puede retroceder a la jerarquía normal. Este es otro paso que la mayoría de las organizaciones no quieren tomar, ¿verdad? Quieren mantener la habilidad de, like, use the switch para retroceder si quieren. En nuestro caso, como estamos tan comprometidos al concepto, nosotros hemos creado operating agreements que dicen que no, esto es por siempre y no importa si perdemos a Brian Robertson o el líder original, que vamos a seguir trabajando con Holacracia. Y hay otras empresas que están haciendo lo mismo. Quiero hacer un énfasis en el tema de la constitución. Es crítico en holacracia. En holacracia. Es decir, para poder implementar Holacracia se requiere implementar la constitución y la constitución es la misma para todas las empresas que operan bajo el sistema operativo Holacracia. Es decir, es un sistema operativo, estas son las reglas del juego. Tara explicó que la constitución se puede adecuar, digamos, a la parte específica de la organización, pero la constitución per se, es decir, las reglas son las mismas para todo mundo. Entonces, un bypass, una ruta más rápida, pero que no funciona en las organizaciones, es tratar de asumir que porque queremos organizarnos como Holacracia, podemos operar como Holacracia, si no se pone la constitución. Y la constitución es un must, I understand. Si no estás, no has firmado la constitución, no estás practicando Holacracia. Puede ser que estás practicando alguna forma de self-management, no voy a criticarla y decir que no vale la pena hacerlo, pero no es Holacracia. Pero es paradójico porque entonces es como decir, pones algo que controla para soltar el control. Y la diferencia es que la constitución, con la imagen que pusiste de la ciudad es muy clara, la constitución son las reglas que hay que respetar para poder trabajar, básicamente. Sí. ¿Nos puedes dar un ejemplo más de la constitución? Como algunos ejemplos que tienen en la constitución. Sí, y bueno, si tuviera mi compu, yo podría, es accesible en el internet. Si van a holacracia.org, pueden abrir la constitución, pero con una advertencia, que leyendo la constitución no es la manera de aprender a practicar Holacracia. No van a aprender a cómo jugar tenis leyendo un manual de tenis, ¿verdad? Holacracia es dos cosas a la misma vez. Es una base de reglas y también son las prácticas. La manera de aprenderlo es por medio de las prácticas. Solo se hace referencia a las reglas cuando hay una duda o una cuestión. Y nosotros como coaches usamos nuestro conocimiento de las reglas de la constitución para guiarles. Un ejemplo de una cosa que existe en la constitución es el formato de la reunión de gobernanza. ¿Qué es permisible? ¿Qué no es permisible? ¿Cuándo puede hablar los otros? Tenemos, yo mencioné que si una persona puede traer una objeción, una razón por la cual una propuesta puede causar daño. Nosotros tenemos una definición muy clara de qué es una objeción. Así que yo como facilitador voy a usar una serie de preguntas. Si tú traes una objeción a mi propuesta o a la propuesta de Aurora, por ejemplo, yo como facilitador voy a usar una serie de preguntas para probar si realmente es algo que solo no te gusta o si realmente es una razón por la cual puede causar daño. ¿Podríamos hacer un nuevo ejercicio? Muy breve, muy breve, dos minutos. Claro, claro, claro. Role playing. Entonces Aurora es en nuestra comunidad la que su domain es la comunidad de consultores. ¿Su domain o su área, su área, su rol? Su rol. ¿Son términos de hablado así? Está bien, su rol, no su domain, su rol. Pero su domain podría ser tal vez el budget y el programa de trabajo con consultores. Pero su función es que la comunidad de consultores de Integralis se mantenga unida y haya una sesión de servicio. Ok. So I'm going to just play for the sake of learning. Ok. Ella, Aurora, todo está inventado, no es real, pero es como un ejemplo. Entonces Aurora dice que ella quiere organizar una reunión de consultores en Panamá y quiere que todos los consultores vayan. Tiene el budget, tiene el plan de hacerlo y está en su responsabilidad. Entonces no tiene que traer nada a la reunión de consultores. Yo, pero yo, I send something. Entonces yo estoy en la organización y mi rol en la organización es, uno de mis roles es asegurarme que nuestro grupo de consultores, equipo de consultores, mis colegas, tenemos, compartimos información como holocracy y podemos aprender. Mi rol es, estamos aprendiendo. We're on the edge of learning. Ok. Su rol es, we're together, we're sharing. Ok. Ella quiere hacer la reunión en Panamá y yo sé, I sense que si hacemos la reunión en Panamá y no hacemos algo de learning, estamos perdiendo una oportunidad importante de ser más efectivos. Ok. Entonces podrías, esa es mi intención que estás sintiendo, podrías traerlo a una reunión de gobernanza. Lo que no puedes hacer es como decir, bueno, tienes que hacerlo en el lugar o como lo quiero, pero tal vez podría agregar una accountability a su rol por integrating ideas and objections de tu rol. ¿Cómo se llama tu rol? Mi rol es lead consultant. Sí, para darles un ejemplo, yo lleno el puesto de brand identity y yo en mi momento tenía mucho poder de poder como roll out nuevos brand guidelines, pero alguien quería esperar algo más de mí en términos de integración con otras perspectivas. Así que trajeron una propuesta a esta reunión de gobernanza para agregar una accountability a mi rol por integrating objections from key stakeholders before rolling out brand guidelines. ¿Verdad? Porque esto quiere decir que ahora si quiero hacer un cambio radical y yo puedo usar mi interpretación para decir que es un cambio radical, tengo que hacer un cambio radical, tengo que presentarlos a los key stakeholders y integrar sus objections antes. Mi primera reacción a eso, y si estuviera trabajando con un ejecutivo, diría, ¿no es más burocrático eso? Es más burocrático que lo que teníamos antes, porque antes tú podías decir con la marca que sí, que no, ahora alguien te pidió que pusieras... Ah, sí, 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 ese cambio, bueno, sí, pero es importante tener frenos, ¿no? Es importante que hay, con un sistema con tanta libertad, es importante que hay, que se pueden integrar las perspectivas de otros. Entonces, tú dirías que en cierto sentido, en holocracia hay más libertad y más accountability, gracias a que hay límites claros. Sí, estos límites son justamente lo que me permite actuar con libertad, porque yo sé hasta qué punto puedo actuar. O sea, anteriormente yo no tenía que respetar ningún límite y podría publicar cualquier brand guidance y esperar a los otros a seguirlos. Ahora yo sé que si quiero realmente roll out nuevo guidance, tengo que buscar, y no es el consenso de todos, pero tengo que buscar objeciones de otros. Por lo tanto, y por eso es que holocracia es un sistema, un sistema operativo que desarrolla y se fundamenta en la autogestión, en el self-management. Es fundamental y necesario, es un prerequisito y es parte de la construcción también. Nosotros integramos partes de este GTD que mencionó Rubén, está integrado en la construcción. Dice, por ejemplo, que uno tiene que tener todos los proyectos y acciones que uno está manejando en su sistema. Para que alguien, si alguien me quiere preguntarme en qué estás trabajando, yo puedo mostrarles mis prioridades. Regresando al tema del ejemplo que pusimos con Aurora. Entonces, yo puedo hacer sense que el evento necesita también incluir la parte que a mí me corresponde, en la que yo soy accountable, que es que los consultores, en este ejemplo que pusimos, que es que los consultores aprendan cosas nuevas. Entonces, yo podría ir al meeting de governance, de la reunión de gobernanza, y decir, Aurora, me parece que en tu rol tienes que ser accountable de que cuando hagas eventos haya algo de learning. ¿Ese sería el caso? Suena como una propuesta valiosa para probar. Yo no sé exactamente qué pasaría, pero sí. I'm playing with it, pero sería un poco el ejemplo de cómo estaría. Sí, perfecto. Sí. Ok, got it. Y quería plantear una objeción de Aurora y ver cómo, este es complicado. Sí, porque estamos inventando todo. Pero bueno, el tema central es que como funciona esto es que de alguna manera, en esencia, déjame ver si lo captamos bien, en esencia es que las organizaciones, hoy las organizaciones convencionales tienen jefes, managers, y power structure, es una estructura de poder. Y básicamente, lo que hacen las organizaciones es que el jefe cuida que su subordinado, porque es jerárquico, haga el trabajo bien y así positivamente. Sí. Dos cambios que veo en holocracia importantes. Uno es, el sistema operativo de holocracia asume que yo ya no tengo que cuidar a nadie que haga su trabajo. Sí, este es un pre-supposition. Es la presuposición, pero es un supuesto para el cual poner. Ok. Y lo segundo es, el tema en las organizaciones convencionales que hoy hablan, todo el mundo, Harvard, y todo el mundo está, hable y hable del tema de accountability y agility. Y es como, estamos buscando que la gente sea responsable y accountable. Todo el tiempo estamos diciendo, quiero que la gente sea accountable, pero el sistema caráctico no favorece la accountability. O holocracia sí favorece la accountability. Bueno, yo sí creo. Como tenemos el título de accountability en los roles, yo sí creo, porque realmente lo que hace es, genera más claridad de las expectativas. Y eso es entre colegas, no desde el manager hasta otro colega, porque la mayoría del trabajo no se entrega de, si ustedes se dan cuenta, mirando realmente la naturaleza orgánica de sus organizaciones. La mayoría del trabajo es algo que yo tengo que entregar a mi colega o que yo estoy esperando de mi colega. Correcto. Y el manager está aquí mirando todo, mirando que todo fluye bien, pero lo que Holocracia intenta hacer es generar más claridad entre estos colegas, para que yo sé qué puedo esperar de ti. Y nosotros suponemos que si tú no estás haciendo lo que yo creo que debes hacer, es porque tal vez hay falta de claridad, porque tú no estás de acuerdo que debe ser parte de tu rol. No estás de acuerdo, no estás de acuerdo, no estás de acuerdo, no estás de acuerdo que alguien debe hacerlo, que algún rol debe hacerlo, pero tenemos que clarificarlo nosotros dos dentro de un proceso de gobernanza. O que tal vez por el montón de otras prioridades que tienes, tú no estás de acuerdo que debes estar enfocando tu beneficio en este momento. Y eso también Holocracia da herramientas para clarificar estas expectativas entre dos personas y alinear dentro de un equipo. Y eso genera, obviamente, accountability, porque entonces está claro, la expectativa del equipo es que Aurora organice el evento en Panamá y que el evento sea con estas características. Esa es la expectativa. Ahora, ella es libre de hacer el evento como quiera, como pueda, dentro de esas barreras, ¿así es? Sí, y si ella no lo hace y hace algo que realmente, she does something that someone else thinks that it wasn't done the way that I think it should, it should be done, realmente no es una falta por parte de Aurora. Ella estaba haciendo a su manera. Tú puedes traer una propuesta a la reunión de gobernanza y puedes esperarlo para la próxima. Ok, perfecto, clarísimo. Perdón, Aurora. Sí. Hablaba un tema de la reunión de gobierno, que es que no se va a hacer nada, pero es que no se va a hacer nada. Ok, ya. No, no, no. Gracias. Ok, perfecto. Ok, voy a responder a la segunda primera y esto voy a tener que hacer en inglés porque si no me pierdo. And so, when you adopt holacracy, you may continue to use some titles for the external world because the external world sometimes wants a CEO. So you may have some kind of role, founder role perhaps, that approximates that so that you can represent those titles to the outer world. Now that aside, internally, no, those layers of management disappear. The titles of the positions, I mean, usually what we start with is a direct translation of the work that you do, but we start breaking those roles apart. So if you were a manager in an organization, I bet you you're actually wearing 50 different hats. And I would try to get, ok, let me see what are the roles that sort of hang together. Maybe there's a mentor role that you have and we'll try to capture that. Maybe there's a role that does the prioritization and strategy and we'll try to capture that, etc. So we'll try to capture the different things that you do in ways that are cohesive, internally cohesive. And that will generally mean breaking apart those big titles into multiple different roles. Some of those functions that belong to a manager previously now get distributed among those different roles. We do not, we have a role that's called a lead link in every circle, lead link in every circle. And this role does some of the things that a manager does. They can offer prioritizations. They can offer strategies. So a prioritization in holacracy language says, this is more important than that. It doesn't say, you have to have that to me by tomorrow on my desk. But this is more important than that. I want you to prioritize that over everything else. So the lead link has certain powers that a manager has. But you cannot add, in a governance meeting, you cannot add accountabilities to the lead link, interestingly. And so the things that the lead link doesn't do, they don't decide your pay. They don't evaluate you for salary increases. They don't, there are lots of different things that managers do that they don't, that the lead link doesn't do. Actually, they don't actually decide the workflow of the team, which is what a manager traditionally does, because the whole team does that in the governance meeting. So those kind of roles get sort of broken down and rearranged. And those former managers hold some, generally they start in the lead link roles, and they fill some other roles as well. Now let's go to your second part of the question, which is like, what does this do to salary? What does this do to career progression? As far as career progression goes, I've seen that that's not a problem. There's always ways for people to grow that doesn't necessarily mean going up the management hierarchy, right? You can grow in ways where you are stretched to build new capacities. I didn't start at Holacracy One four and a half years ago as a Holacracy coach. I didn't start talking about Holacracy. I started doing administrative work. And then I was able to organize a conference on behalf of Holacracy One. And then I started moving into consulting work. So there is progression and ability to constantly challenge yourself. And at Zappos, we've heard wonderful things where people have really been able to move into areas that they're passionate about because they can do it one little role at a time. Now in terms of salary, you have to find a salary system that continues to allow for progression even without moving up a management level. And that's why I say that one that I've seen that's been the most effective has been one that's built on what types of contribution are you giving to the organization. When I started and I was doing administrative work at our organization, I wasn't paid the same way as I am now when I do strategic work on behalf of the organization. So we recognize that in terms of a different progression and looking at the types of skills that I'm bringing to the organization. Thank you. Thank you, Tara. Sure. Vamos a cerrar el evento de hoy. Quiero hacer un agradecimiento también a Capitalismo Consciente, que participó en el evento como sponsor. Nos ayudó Capitalismo Consciente en el capítulo México. Y a mis colegas de Integrales que nos acompañaron, a la comunidad de Integrales que nos sigue por el webcast. Y muy especialmente a ti, Tara, thank you for being with us. Gracias por venir a compartir tu trabajo. Alguien preguntó en el webcast si Holacracy One puede acompañar a una empresa a implementarlo. Sí. Ese es parte, ese es justo el trabajo de Holacracy One. Entonces, en el website Holacracy lo pueden encontrar. Holacracy lo pueden encontrar y ellos pueden acompañarlos también. Igual otras empresas en el mundo que han certificado Holacracy. Aurora, parte de su rol y de su accountability es asegurar que los invitados que comparten se sientan bienvenidos en México. And now she's delivering. Un pequeño regalito. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl.